Millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6444. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 11 de octubre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la valutera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las dos cifras y el signo. El signo es el número 8901 con el signo escorpión. Verifiquemos el resultado. Ganador el número 8901, escorpión. 8901, el signo escorpión. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten en nuestra página web los resultados.